Hola perras, ¿cómo están? Bueno, acabo de publicar algo hace 4 minutos sobre que haré un video o audio sobre preguntas que quieran hacerme Así que como me están llegando muchas, voy a comenzar de una vez A ver, Nagari Sumiku dice ¿Cómo haces para que tus RPCs y OCs demás se miren tan realistas y kawaii? Pues, la verdad es que no tengo la menor idea, simplemente me salen así Así es como los imagino a veces y solamente me expreso ¿Cómo haces los ojos rojos? de Kutu Rocío ¿Cómo los hago? Pues, no entiendo la pregunta, supongo que te refieres a cómo los ilumino y cómo los hago, el color y todo eso Pues, no podría explicártelo ahora, necesitaría hacer un video tutorial sobre eso Creo que pronto lo voy a hacer, así que espéralo Nate Hack dice ¿Crees que Nate se parece a una versión alternativa masculina de Natsu? Sí, la verdad es que sí lo he pensado, ¿sabes? Varias veces me he puesto detenidamente a observarlo y digo Mmm, así sería Natsumi si fuera un hombre Aunque, claro, le faltarían los mechones amarillos Bueno, Ritsu dice ¿Cómo haces que tus RPCs y OCs se vean tan geniales? Nuevamente, como la pregunta de Sumiku Le digo que los hago simplemente desde mi imaginación, desde cero O inspirada en alguna personalidad de las tantas que dicen que tengo yo Así que solamente salen de mi mente Este... ¿Para ti cuál es la mejor forma de hacer sombras? Bueno, la verdad es que antes hacía todo con Lineart Pero desde que tengo mi tablet, me gusta más cubrir todo de sombra Y al final usar el borrador Para eliminar lo que no va a ir sombreado Claro, supongo que es mejor así cuando se utiliza tablet Pero bueno, no lo sé Javier Okuna ¿Me quieres? Claro que te quiero hermanito, te quiero muchísimo ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear a tu OC con la máscara de gas? No recuerdo su nombre Se llama Grothau Y se me ocurrió hace mucho tiempo cuando miraba Inuyasha Ya ves que Naroku tiene esas extensiones de su cuerpo De sale Onigomo y Kagura y todos esos Bueno, de ahí se me ocurrió la idea de crear De que Natsumi tuviera un hijo O bien una extensión de su cuerpo Y de ahí salió la idea Normalmente comenzó como un demonio Una bestia horrible, toda grotesca Pero al final de cuentas decidí adoptarlo en una forma humana Y así fue como surgió ¿Cuánto te tardas en editar el cabello de tu hermosa? Bueno, en realidad es curioso Porque antes cuando no utilizaba la tablet Tardaba alrededor de una hora y media o dos Ahora me puedo tardar No sé, unos 45 minutos Tal vez no sea mucho la diferencia desde antes y ahora Pero pues, la tablet siempre me facilita las cosas Así que eso, 45 minutos si lo hago detalladamente Y si no, puede que tarde unos 20 minutos en hacerlo Solamente rápido o así X, ¿no? ¿Cuál es tu... ¿A cuál de tus UCs aprecias sin contar a Natsumi? A ver, déjame pensar ¿Cuál es el que más aprecio además de Natsumi? Supongo que a Arkhan El padrastro o padre de Natsumi Es el segundo OC que cree Y verdaderamente estoy enamorada de ese personaje Así demasiado ¿Cuál es la razón por la que Natsumi tiene la personalidad que tiene? Bueno, eso es un poquito difícil de explicar Cuando yo era muy pequeña Tenía un amigo imaginario Ese amigo imaginario se supone que Era como todo lo que yo pensaba Y hacía Y creía que estaba mal Y así se fue formando la personalidad Natsumi Con todo eso que les digo que Cosas que veía en la televisión O en un libro O en programas de radio Cosas así, cosas malas Y así fue como se creó la personalidad Natsumi Porque realmente tenía un extraño amor Por los villanos ¿Cómo sabes dónde Poner perfectamente las sombras del cabello? Es curioso Porque creo que ya se hace uno por instinto La verdad Antes se me dificultaba muchísimo Eso tenía que fijarme En la base Casi todo el tiempo Ahora solamente con Con el pincel Me voy haciendo las sombras Sin necesidad de De fijarme en cómo está La sombra del cabello De la base Normalmente me fijo Solamente donde Según proviene la luz Y ya con eso mismo Me puedo basar La sombra puede ir de un lado Solamente en las puntas O de arriba hacia abajo Así que ya No es complicado Déjenme ver cuánto tiempo Lleva el video Cinco minutos Creo que hasta aquí Lo voy a dejar Igual si En otro momento Quieren hacerme más preguntas Solo pídame En la caja de comentarios Y haré otro video Encantada Saben que los amo Mis amores Nos veremos luego Bye bye Chau